¿Por qué ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse de mí? ¿Con mi carne? Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabara en el bronce, si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos, Job capítulo 19, que Él confía totalmente en Dios. Es la misericordia de Dios, Él es mi Redentor. Y sus amigos, en lugar de ayudarle a entender la misericordia y el amor de Dios, le están echando en cara a Job de que Él ha transgredido contra Dios. Y entonces dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No digan que es Dios, porque Dios es el único entonces que me puede rescatar. Como decimos nosotros también, de Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.